Soy Eduardo Aguirre del Chiringuito. Estás diciendo que estás mejor con el español. Yo quería pedirte que mandaras un mensaje a la afición que está esperando a ver cómo vais a rendir en el Camp Nou un mensaje en español a la afición. A ver qué tal sale. Sabía que esto iba a pasar. Puedo hablar un poquito mejor ahora, pero prefiero no hacerlo en directo en una rueda de prensa. Estoy muy contento aquí. Me siento bien hablando en español con los jugadores y con la gente, pero en la televisión en directo realmente no.